Ramiro Márquez confiesa que hace meses venía contemplando su renuncia a la gerencia del metro. Solo hasta hace unas semanas, mientras preparaba el informe de su gestión durante 2014, se decidió a dejar la gerencia del único metro que tiene Colombia y que ocupa hace 14 años. Desde hace tiempo ya era hora de pasar esta página, este ciclo de vida, dedicarme un poco más a la familia. Saca pecho cuando habla de cifras. Ramiro Márquez recuerda que en marzo de 2001, cuando asumió la gerencia del metro, se movilizaba menos de 200.000 pasajeros diarios. Hoy recibe más de 800.000. Siente cumplido el reto de haber hecho del metro una empresa sostenible, que en el último año generó ingresos operacionales superiores a 100.000 millones de pesos. Se hizo la tarea y se marcó un camino. Vendrán otros y espero que lo hagan de una manera exitosa. Destaca en su gerencia la extensión del sistema hasta Sabaneta, la construcción de las tres líneas de MetroCable, la operación de MetroPlus y la compra de 48 nuevos vagones para el tren.